Un total de 211.173 personas han informado a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública sobre los días que van a estar de vacaciones y que estarán fuera de la Comunidad Valenciana para poder adaptar su vacunación y que no sean citados durante esas fechas. La finalidad de esta iniciativa es que los ciudadanos puedan disfrutar de sus vacaciones y que durante el periodo estival se pueda programar de una manera más eficiente el proceso de vacunación de manera que las personas pendientes de vacunar no sean citadas durante los días que no van a permanecer en la comunidad. Una manera de poder compatibilizar las vacaciones con la vacunación contra la COVID al tiempo que permite a los profesionales sanitarios trabajar de una manera más eficiente y ordenada. De esta forma se ha podido reorganizar las citaciones para adaptarlas a la población disponible aprovechando las dosis existentes y avanzando así en el proceso de inmunización de la población de la Comunidad Valenciana. Se trata de una medida dirigida a las personas de 18 a 39 años pendientes de la primera dosis de la vacuna, ya que los ciudadanos que han recibido una dosis cuentan con una segunda cita programada y se debe mantener un plazo específico entre una dosis y otra en función de la vacuna. Las personas que han indicado los días de vacaciones serán citadas en el momento en el que estén disponibles, siempre respetando el orden del proceso de vacunación. Para realizar este trámite, Sanidad ha puesto a disposición de los ciudadanos un formulario en su página web.